Bueno, hola, hola, ¿cómo estáis? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, lo que sea la hora para vosotros. Y nada, a ver, cuando yo hago este tipo de vídeos, lo que suele pasar es que yo tengo un tipo de guión o esbozo o un plan de lo que voy a decir, básicamente. Y, a ver, lo que pasa es que a veces cuando voy a escribir esos guiones o esos esbozos, pues me da un poco parálisis por análisis, porque, no sé, empiezo a sobrepensar las cosas e intentar ponerlo todo perfecto y al final no me sale nada. O lo que pasa es que, o sea, hago un esbozo, pero después la idea de coger ese esbozo, ponerme aquí a, pues, explicarlo todo con el micrófono, me da pereza y no lo acabo haciendo. Entonces, he decidido el día de hoy coger el micro y ya lo que salga, que es lo que es este vídeo. Así que espero que os guste. Y nada, vamos a estar hablando el día de hoy del tema universidades, que es un tema complicado y algo que ha evolucionado bastante. A ver, os explico que, más que nada, o sea, cuando yo era joven, la idea con la uni siempre fue que, bueno, vas a la uni. O sea, sí o sí, vas a la uni. Y claro, es un tema que también yo he visto, o sea, viviendo en Estados Unidos, viviendo en España, bueno, Andorra, España, yo he visto diferencias culturales que han sido muy interesantes, pero, o sea, a rasgos generales, las ideas han sido las mismas. Y bueno, yo acabo de terminar el bachillerato, entonces este tema de la uni, pues, es algo bastante presente en mi cabeza. Pero bueno, o sea, desde que tengo memoria, la idea siempre ha sido, bueno, Jonah, tú vas a ir a la universidad, no hay discusión, no hay nada. O sea, vas a la uni. Porque la idea que teníamos desde, bueno, es que también lo que pasa es que en mi familia, o sea, desde mis abuelos y mis padres y todos han ido a la uni, o sea, yo no me acuerdo de nadie, o sea, yo no tengo memoria de nadie que no haya ido a la uni, de toda mi familia, o sea, incluso primos, tíos, todos, o sea, todos. Yo creo que hay igual un bisabuelo por ahí, pero, o sea, claro, en mi familia fue la uni, es el camino al éxito. Eso es lo más claro que hay. Entonces, o sea, no fue algo, no diría forzado, o sea, no fue en plan una amenaza de, bueno, pasa la uni o te van a pasar cosas. Pero fue, o sea, el mensaje desde, por mis padres fue, y bueno, también del colegio, de mis amigos, de todo el mundo, fue, bueno, vas a la uni si quieres un buen trabajo y si quieres futuro. Porque si no lo haces, te quedan trabajos en McDonald's y Burger, o sea, los trabajos que nadie quiere. Eso es lo que te queda si no vas a la uni. Entonces, ves a la uni, estudia algo, encuentra tu pasión y vives feliz y contento. Eso fue lo que me contaron desde muy pequeño. Y claro, entonces, pues yo fui, toda mi juventud, mi niñez, pues fui pensando en esto de la uni. Bueno, al final, o sea, esto básicamente es un camino para llegar a la uni. Y claro, se fue acercando y mi forma de pensarlo cambió. Y pues, a ver, cuando yo era muy joven, rollo en la primaria y empezando la secundaria, pues mi ideología fue que, ostras, es una oportunidad, o sea, es un escape. Porque claro, cuando eres un niño, pues es, a ver, quiero escapar de mi casa y de mis padres. Y la uni es, bueno, pues me voy a un sitio súper lejano, hago lo que me salga de las narices y ya está. Y claro, no, a ver, es así, pero tampoco es así, ¿sabes? Pero bueno, o sea, y siempre fue ese mensaje, o sea, en Estados Unidos siempre fue el mensaje de vas a la uni. La uni es cuando te conviertes en una persona adulta y si quieres, pues, tener éxito y todo eso, pues vas a la uni. Y si no vas a la uni, pues, o sea, las únicas excusas que existen son, o sea, si no vas a la uni es porque o vas al ejército, porque eso es algo bastante común, gente joven que va al ejército, o que ya tienes un trabajo fijo, o sea, ya tienes un trabajo, pues, ya hecho. Entonces, pues, vas directo de bachillerato a ese trabajo. Pero vamos, o sea, los demás, vamos a la uni, o sea, esa es la idea. Y si no, te vas a quedar como un pobre desgraciado. Y bueno, viviendo en España, lo he visto más o menos igual. O sea, incluso un poco más rígido, porque en Estados Unidos igual hay esta idea de año sabático, de igual si acabas el bachillerato y no sabes lo que haces, pues coges un año de, pues, vas a viajar, haces cosas con, yo qué sé, trabajas, haces otras cosas y ya verás. En España, según lo que yo he visto, la gente no dice eso. O sea, no hay mucha gente que dice, bueno, voy a coger un año sabático. O sea, la gente lo ve en plan, bueno, acabo bachillerato y ya me voy, voy a estudiar. Pero claro, es que también en Estados Unidos, o sea, yo creo que Estados Unidos está mucho mejor diseñado para la gente que no sabe lo que hace, sobre todo en la uni. Y esto es algo que a mí me flipa un poco, o sea, me flipa por lo bueno y lo malo. O sea, porque lo que hacemos en Estados Unidos es que cuando entras en la uni, te dan al menos un año que no tienes que elegir tu carrera. Que eso igual parece una locura a algunas personas, porque claro, o sea, en España, y yo creo que en Latinoamérica y en, pues, en toda Europa, que yo sepa, lo que haces es que entras en la uni y mientras estás aplicando, dices en tu aplicación, pues estás aplicando para la carrera de no sé qué. Y si te dejan entrar es para esa carrera y ya está. Y si, yo qué sé, o sea, es para, por ejemplo, la carrera de psicología. Y si haces un año de psicología y al final dices, bueno, esto no me conviene, no me gusta, quiero hacer algo, yo qué sé, quiero hacer historia. Pues ya ese año lo pierdes. O sea, si has hecho un año de carrera, lo pierdes. Y tienes que empezar desde cero con la otra carrera. Esa es la idea. Porque claro, o sea, la idea es que vas ahí, estudias cuatro años y son cuatro años cien por cien, o sea, enfocados en ese tema, en esa cosa. Te estás, pues, te estás entrenando, estás aprendiendo cómo hacer ese trabajo y ya está. O sea, en Estados Unidos, la idea es, como os he dicho, es más que nada que la uni es una etapa de vida. O sea, es que vas de bachillerato a la uni. Y no es necesariamente solo para estudiar, es también para otras cosas. Entonces, entras y puedes entrar sin decir qué carrera quieres estudiar. Porque lo que tenemos ahí es lo que se llama los créditos de educación general. Que también existen en España y en otros países. Pero ahí valen, o sea, casi la mitad de los créditos de una carrera son de esto, de educación general. Eso es decir, que si entras para estudiar psicología, la mitad de lo que estudias va a ser, pues, algo que tenga que ver con psicología y la otra mitad va a ser clases de matemáticas, de una lengua extranjera, de historia, de literatura, lo que sea. O sea, y son, esas son clases que todo el mundo tiene que hacer, sí o sí. Y entonces, claro, o sea, y en muchos sitios, o sea, es un año que te dan para, pues, elegir. O sea, puedes entrar, lo que se llama, pues, se llama undesired, o sea, sin una carrera declarada. O sea, y incluso, incluso en algunos sitios, puedes entrar y pasar dos años sin una carrera fija. O sea, sin saber qué vas a estudiar. Y eso pasa, por ejemplo, incluso en universidades muy prestigiosas. O sea, por ejemplo, MIT, que es la universidad de tecnología más famosa del país. Y yo creo que una de las más famosas del mundo. O sea, vamos, o sea, casi la mitad de los que están ahí son de China. O sea, es un sitio muy reconocido. Pero que puedes entrar ahí sin saber tu carrera y pasar dos años en esa universidad sin tener ni idea de lo que vas a estudiar. Y eso es gracias a ese sistema. Y esa mentalidad que tenemos los americanos de, bueno, vas a la UNI sí o sí, aunque no sepas lo que quieres estudiar, y pasas dos años haciendo tus cosas, o sea, saliendo de fiesta e yendo a partidos de fútbol americano y lo que sea. Porque, claro, ahí, en Estados Unidos, la UNI es más que nada una experiencia. Que hay equipos de deportes en cada universidad, hay fiestas, hay eventos, hay conciertos, hay pues todo el rollo. Entonces la idea es, bueno, no solo vas para los estudios, pero también vas para esa experiencia. Y bueno, eso es algo que, o sea, yo creo que es bueno, por un lado, porque, en teoría, cuando vas a la UNI, pues estás progresando y estás haciendo cosas, pero también yo creo que es una pérdida de tiempo. Porque, sinceramente, si no sabes lo que haces, y además que las UNIs son muy muy caras, o sea, estás pagando un pastón, o sea, igual 50, 60 mil por año, y ni siquiera estás estudiando la carrera que quieres. O sea, igual no tienes ni idea qué carrera quieres estudiar. O sea, ¿qué haces? No sé, o sea, eso es algo que entiendo que, o sea, lo bueno es que te da tiempo y, pues, que tus padres se tranquilicen un poco porque, en teoría, estás haciendo algo productivo. Pero también es un desperdicio del tiempo de todo el mundo. Porque hay un montón de gente que entra en la UNI que no debería estar ahí. Y somos conscientes de esto. O sea, es lo más loco que, o sea, incluso desde muy joven, la gente me ha estado diciendo que sí, hay un problema de sobretitulación. De que hay gente, o sea, que todo el mundo ahora tiene un título de no sé qué, de la UNI, o sea, que está licenciado en algo. Y entonces, claro, o sea, todos los sitios te lo empiezan a pedir. Y esto es algo que, esto es lo más loco. Porque, o sea, yo, para ser sinceros, yo no pienso ir a la UNI ahora mismo. He acabado de barcirato, no voy a la UNI. Estoy viendo cosas para este año que viene, pero no voy a la UNI. Y entonces, ¿qué pasa? Claro, he empezado a buscar, pues, trabajos normales, pues, en varias cosas, que, pues, tengo varios intereses. Y siempre, cuando estoy buscando los trabajos, dicen, pues, que van a pedir un título. Pero no ponen qué tipo de título. O sea, por ejemplo, digamos que es un puesto como profesor de inglés. Y lo que siempre, lo que siempre pasa es que ponen en el anuncio, pues, que exigimos un título de, pues, un título de la UNI. Pero que no dicen de qué tipo. O dicen que, pues, lo requerimos, pero que puede ser de lo que sea. Y, claro, yo lo estoy mirando y digo, a ver, si me lo pides, pero no dices de qué tiene que ser, entonces, ¿por qué me lo estás pidiendo? O sea, si me quieres para ser un profesor de inglés, pero no me pides que sea de filología inglesa o de inglés como lengua extranjera o de literatura inglesa o algo parecido, pues, ¿por qué me lo estás pidiendo? O sea, me estás diciendo que si alguien tiene un grado en ingeniería que tiene más validez que yo, pero si eso no tiene nada que ver. O sea, entonces, o sea, ¿qué estamos haciendo aquí? Eso es lo que, eso es el problema. O sea, el problema principal es que te lo piden para todo. O sea, yo he empezado a buscar cuál es la forma más fácil de conseguir un título. Da igual lo que sea, pero un título de algo. Porque, o sea, es, sinceramente, es una locura que te lo piden para todo. O sea, te lo piden hasta para ser un cajero en el burger. Y eso apenas es broma. Entonces, a ver, eso es lo primero que es complicado. Que, o sea, la UNI es como que lo vemos como algo imprescindible y se ha convertido en algo imprescindible. Porque ahora, o sea, la gente ha dicho, bueno, necesitamos un título para esto. Entonces, todo el mundo tiene un título y para la poca gente que no lo tiene, pues, la cosa se pone mucho más difícil. Básicamente. Y entonces, pues, yo he estado en esa situación de preguntarme, ostras, ¿qué hago? Si no tengo un título, pues, ¿ahora qué pasa? Pero la otra cosa que he empezado a ver, y, a ver, esto es un poco anecdótico, pero también es una tendencia que he visto que es, pues, lo suficientemente común para que yo diga, vale, igual, las cosas se están cambiando un poco. Porque, o sea, como os he dicho, desde que era niño, la gente siempre me ha dicho, ves a la UNI, ves a la UNI, tienes que ir a la universidad. Si no tienes un título, no vas a poder hacer nada. E incluso cuando yo empecé, porque yo estudié el bachillerato internacional, que eso es visto como algo de, o sea, si haces esto, pues, entras en la UNI que quieras. Es algo que haces por y para la universidad. O sea, es así. O sea, mucha gente que yo conozco en mi curso hizo el IB porque tenía una universidad en mente que, pues, donde quería entrar, sea privada, sea pública, lo que sea, y, pues, para entrar tenía mejores posibilidades con el IB. Entonces, claro, o sea, había mucha gente que ya entró con esa idea de, bueno, si saco el IB es más fácil. Y, bueno, y yo entré un poco con esa mentalidad también de, vale, si hago esto de IB, y, pues, en Estados Unidos lo que pasa es que te lo convalidan como clases de la UNI, más o menos. O sea, si haces, yo que sé, un, a ver, esto es algo, ahora me estoy entrando en buzos detalles, pero si haces, yo que sé, un MATES nivel superior, que, bueno, para los que no son de IB, esa es, pues, la clase de MATES más complicada. Si lo haces, pues, en muchas universidades te lo cuentan como si lo hubieses hecho en la UNI, porque lo ven como, pues, el mismo nivel que una clase universitaria. Entonces, no te lo piden, o sea, no te piden que lo hagas en su UNI y cuenta como una clase. Entonces, bueno, lo que quiero decir con esto es que la gente hace el IB, mucha gente lo hace por la UNI, o sea, porque, en teoría, entrar va a ser más fácil, igual te lo convalidan como algunas clases, te quitan clases, así que no tienes que hacer tanto en la carrera. Y claro, o sea, yo estaba en el IB con eso de la UNI en mente y con todos mis compañeros de clase estando ahí para el tema de la UNI. ¿Y qué ha pasado? Que ahora hemos acabado y, a ver, esto es algo que pienso hablarlo un poco más en otros vídeos también, pero que éramos cuatro, cuatro estudiantes, pues, internacionales de los 16 en mi clase, cuatro que fuimos, o sea, salimos de nuestros países para ir a este colegio un poco remoto para hacer el bachillerato internacional con la UNI en mente, fuimos cuatro y ahora mismo ninguno piensa ir a la UNI. Ninguno. O sea, porque yo he decidido que no me apetece. Otro, pues, ha visto mejores oportunidades en, pues, temas de e-commerce y negocios, pues, otro fue porque, bueno, pues, tiene sus movidas y otro fue porque, bueno, pues, ha visto otras cosas que le apasionan más. Y ya está. Y, a ver, son cuatro personas que fuimos a ese colegio específicamente con la UNI en mente y después de hacer bachillerato y, pues, no sé, de también hablar entre nosotros, ver lo que ahora estamos viendo en las redes sociales y en las noticias y tal y cual. Y todos hemos dicho que, bueno, para nosotros la UNI no es la lección correcta. Y eso es decir que, o sea, yo estaba en otros, o sea, bueno, yo había hablado con gente en otros colegios públicos de Estados Unidos que, pues, que hicieron lo mismo, o sea, bachillerato y cuando acabaron, o sea, en una clase de, yo qué sé, de doscientas personas, yo no creo que hubiese cuatro personas que no entraban en la UNI. O sea, yo creo que todos fueron a la UNI. O si no fueron, fue porque suspendieron o por un tema de eso, o sea, de una causa de fuerza mayor, pero no por elección propia. O sea, por ejemplo, en el caso de mi hermano mayor que estaba en un colegio público con cuatrocientas personas, todos los que tenían la posibilidad, mi hermano incluido, pues fueron a la UNI. Los únicos que no estaban fue porque o la nota no les dio o porque, pues, iban al ejército, porque tenían trabajo, o sea, pero causas externas. Pero poca gente, había muy poca gente que tenía la opción de ir a la UNI y que no la hizo. Pero en esta clase de dieciséis personas, pues un cuarto no lo hizo. Y eso no es contar que también los, o sea, yo no he hablado mucho con, o sea, después del curso, no he hablado con mucha gente que es, pues de mi curso que vive en Andorra específicamente. Que, bueno, hice el curso en Andorra. Por cierto, yo no he hablado con la gente de ahí, pero yo creo que también hay muchos que al final no lo están haciendo. O sea, están o cogiendo un año sabático o haciendo otras cosas. O sea, y esos también eran chicos que entraron en el IB con ese tema de UNI en mente, de, bueno, hago esto para que me cojan en no sé qué pública de Madrid o no sé qué. y al final no lo van a hacer. Y eso también es, o sea, yo he hablado con más gente de, pues, mi año o un año más mayor y también están diciendo lo mismo. O sea, que yo estoy empezando a ver más y más gente que ahora está diciendo que la UNI no les apetece y que van a hacer otras cosas que no sean la UNI. y es algo que yo nunca antes he visto. O sea, por lo menos en mi vida. Pero claro, o sea, yo solo tengo 19 años. O sea, pero, o sea, en mi vida, que es mi vida de persona joven que ha visto las cosas que ha visto, pues, yo no he visto cosas así. O sea, tanta gente renunciando a la universidad y diciendo que, bueno, pues, hago lo que me salga de las narices. O sea, esto nunca antes lo he visto. Y yo pensaba porque yo fui la primera persona en decir que, bueno, la UNI no la voy a hacer. Y de hecho, yo estaba aceptada en una universidad. Se llama Navarra. En España es bastante conocida. Bueno, me cogieron en Navarra, de hecho, en febrero, o sea, bastante temprano. Pero yo decidí en marzo, abril, yo dije, bueno, esto de la UNI no lo sé, que esta carrera no me apetece mucho, que, pues, no sé, me estresa mucho y, bueno, pues, voy a buscar otras cosas que no sean esto y ya está. Y yo pensaba que, bueno, voy a ser ese loco de clase que no ha ido a la UNI y los demás van a ir a la UNI y van a vivir felices y contentos y ya está. Y al final ha sido el opuesto, que yo después de hacer eso, pues también otro amigo que estaba pues aceptado en la europea, en Madrid, pues, él también dijo, bueno, esto no me apetece, voy a hacer otras cosas, que, bueno, que tengo otras ideas de cosas para hacer y ya está. Y también, o sea, otra amiga que también, pues, hasta casi final de curso tenía en mente ir a la UNI en Barcelona y al final dijo, bueno, esto no, o sea, esto no me apetece, me apetece más aventura, más cosas. Y claro, igual hay un poco de influencia entre compañeros, pero lo que os digo es que yo también he visto esta misma tendencia entre más gente que está fuera de este círculo, o sea, gente en otros colegios que también está diciendo que, bueno, la UNI no lo voy a hacer. Igual más tarde, pero ahora mismo no. Porque o busca, o sea, esa gente busca una aventura más, o porque dice que no sabe lo que quiere hacer y que la UNI es mucho compromiso. Bueno, muchas cosas. Y no sé, o sea, es algo interesante porque es un cambio muy, muy reciente. O sea, es algo que, como os he dicho, ha cambiado en los últimos dos, tres años. Pero yo creo que por un lado es algo positivo porque tenemos este problema de sobretitulación, de que la gente está sacando títulos que no necesita. Que, a ver, yo me acuerdo porque yo estaba aceptado en Navarra para hacer periodismo y fue que pues yo estaba escuchando un podcast y dijeron en ese podcast, bueno, fue de The Wild Project, si lo conocéis, pues estaba viendo un fragmento de eso y pues estaban hablando de una noticia de que el 87% o algo así, sí creo que fue el 80% de el 87% de la gente que ha hecho periodismo se arrepiente de hacer esa carrera. El 87% y yo estaba ahí pues después de escuchar eso en plan ¿y yo qué estoy haciendo? Porque, o sea, hay un 87% de probabilidad de que yo haga esta carrera y después diga bueno, esto no fue buena idea después de haber tirado cuatro años de mi vida y para mí tiene todo el sentido del mundo porque nos ponemos con esta idea de universidad, 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 tenemos que hacerlo si o sé y lo hacemos y acabamos con una carrera de lo que sea de mates, de historia, de filología, de lo que tú quieras y claro, muchos no hemos pensado en lo que viene después, o sea, si hemos, si nos hemos quedado con esa carrera pues estamos en la uni por, yo qué sé, por las fiestas en Estados Unidos por, porque la uni más que nada es una comunidad, o sea, porque en Estados Unidos tenemos esos campos gigantes, las fiestas, los eventos, es todo, a ver, hay un marketing de la hostia que han hecho en Estados Unidos con la uni y bueno, pues la gente va para la experiencia y se gradúa con un grado de comunicación como todo el mundo y al final dice bueno, con esto qué hago y la respuesta de nada porque no lo estudiaste por pasión, lo estudiaste por, pues para conformar con las expectativas de tus compañeros, de tus padres, de la sociedad y ahora te quedas con nada, te quedas sin nada y bueno, no sé, perdón, que esta charla está siendo un poco heavy pero, pero bueno, es sincero, o sea, yo creo que esto, o sea, este cambio de tendencia que he empezado a ver de que hay más gente de mi edad que está diciendo que bueno, la uni igual no es la mejor idea que pues hago otras cosas y ya veremos. Yo creo que esa es una tendencia positiva y yo no sé de qué se debe y no sé realmente si es una tendencia o solamente algo que he percibido yo y no es verdad. No, no tengo ni idea. Entonces, bueno, ya ya veremos lo que pasa en los próximos días los próximos años mejor dicho pero bueno, esos son mis pensamientos respecto a este tema de la universidad y las cosas que pues están cambiando un poco igual de buena forma o igual no. Ya ya veremos pero pero bueno pues si tenéis más cosas que añadir a esta conversación pues dejadlos abajo en los comentarios que estoy encantado de leeros las preguntas y opiniones y toda la vaina así que nada pues muchas gracias por ver o bueno escuchar este vídeo espero que estéis muy bien cuidaos y que comáis mucha fruta chao chau 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 chau